¡Qué gusto me da saludar a mi hermosísima gente de Mexicanos por España! A ti, mi estimado Toño, a nuestros amigos de Radial FM. Yo soy Lorena Jiménez, su Life Coach, experta en bienestar funcional, quien los abrazo con muchísimo cariño desde Madrid como cada semana. Bueno, pues hoy quiero hablarles de cómo, desde el surgimiento de la pandemia, empresas en todo el mundo se han visto forzadas a cambiar su formato de trabajo y adaptarse al cambio. Con ello, tanto recursos humanos como los líderes de equipos han tenido que buscar nuevas y mejores formas de motivar a los empleados desde la distancia. Pero ¿cómo saber si en realidad los empleados están realmente felices? ¿Cuál es la mejor estrategia para retenerlos? Aunque existen diversas estrategias, una de las más eficaces es contar con un gerente de felicidad. Sí, así como lo oyen. Dicho término nació en un banco chileno llamado Banco Estado, tras una investigación que pretendía reducir la costosa rotación de personal. Después de realizar una extensa exploración, se detectó que el problema más grande era la comunicación entre empleados y sus superiores. Fue entonces que decidieron crear el famoso puesto, el cual consiste en que el gerente evite conflictos y cuide el clima organizacional, la comunicación dentro de la organización, que haga visible el propósito de la empresa y de claridad del puesto, funciones y número de actividades que realicen los colaboradores. Entonces, ¿qué acciones deberá implementar el Happy Manager para lograr el bienestar de una organización? Bueno, pues el primer paso será asegurarse de que los jefes de equipo comprendan el concepto de felicidad en la empresa para que puedan aplicarlo correctamente. El segundo paso es dar afirmaciones positivas. No importa si es en un correo o una llamada, es importante enseñarles a los líderes de equipo a encontrar maneras de enfocar la atención a los logros, celebraciones o acontecimientos alegres de la semana. El siguiente paso es implementar instrumentos de medición de felicidad. El Happy Manager tendrá que incluir una sección sobre felicidad o satisfacción de forma periódica. Asimismo, tendrá que monitorear el clima de las juntas y fomentar las actividades entre equipos para crear confianza y apertura. El siguiente paso es detectar e eliminar problemas. Ya sea un malentendido o una pequeña discusión, tendrá que resolver los problemas a la brevedad. Y por último, deberá crear canales de comunicación. Será necesario que cree una plataforma digital donde los empleados tengan su propio perfil, puedan comunicarse con sus colaboradores e incluso puedan compartir buenas noticias. Diseñar estrategias efectivas que aporten felicidad a los empleados implica un conocimiento profundo de sus necesidades y expectativas. Así es que si deseas contar con empleados felices y un bienestar laboral, entonces sal de la caja y haz lo necesario para aumentar su productividad y motivación. Gracias, gracias, gracias por permitirme caminar juntos. Los invito a ser parte de mi comunidad Avar. Ya saben, suscribiéndose a mi canal de YouTube Lorena Jiménez Cortés, así como seguirme en todas mis redes. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana más bien. Y ahora volvamos con Toño a cabina.